¿Qué tal, juega amigos? Yo soy Luz y acompáñenme porque tengo una entrevista maravillosa con Mateo, el ganador del torneo de Beyblade aquí en México, que se fue al torneo internacional a París y con Alejandro del Pando de parte de Hasbro. Así que no se despeguen, comenzamos. Alejandro, Mateo, ¿qué tal la experiencia de vivir un torneo internacional de Beyblade? Estoy muy impactado por mi vida, ¿no? Y pues, la verdad es que me siento muy bien, pues creo que fue una gran experiencia y estaría muy padre que se volviera a repetir. ¿Qué fue lo que más te gustó de viajar a otro país y haciendo lo que más te gusta, que es jugando Beyblade? Pues, el poder conocer esos lugares que solo en mis sueños me imaginaba, fue muy padre. Y el jugar con otras personas y relacionarme con otras personas de otros países, no me lo esperaba, pero también fue una experiencia muy grata. Ahí platicando justamente de que te relacionaste con otros chicos de otros países, ¿ya tienes amiguitos en otros países? Eh, sí. De hecho, estoy en contacto con el Beymaster de Australia y con el de Brasil. Y un día antes del torneo, hubo una cena donde pude conocer a todos los otros campeones. ¡Qué increíble! ¿Y qué fue lo que sentiste al llegar ahí y ver a todos los competidores internacionales? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Eh, lo primero que pensé es que yo me la iba a pasar súper. Y pues, así fue. Esa fue la primera idea que me di cuando ya estaban todos ahí. Que me la iba a pasar muy bien. Y un acto seguido me entraron los nervios. Eso es normal. Y Alejandro, cuéntanos, ¿qué viene de Beyblade para México? ¿Qué es lo que esperamos de Hasbro para este fin de año, el próximo año, alentando a todos estos niños increíbles con Beyblade? Pues mira, doctor, esta temporada de 2018 ya empezamos a ver nuestra colección de Street Strike, que corresponde como a la temporada 2. Quizás tan posible ahorita en diferentes temas de autoservicios, departamentales, algunas jugueterías. Y es lo que vamos a empezar a ver. Y bueno, hacia el próximo año vienen muchos los momentos de Beyblade. Hacia lo que es el verano de 2019, ahí traemos algunas actividades interesantes que sin duda queremos replicar. Queremos todavía contactar a más niños que tengan esta experiencia de Beyblade. Y bueno, y con eso eventualmente le daremos paso a la tercera temporada que sería nuestra línea de producto de Beyblade y Sleep Shock. Sí, porque justamente lo que fue este año, la reacción de los niños, de la gente, verlos en Toreo fue maravilloso. O sea, ¿podemos esperar el próximo año una convocatoria como esta o mayor? Sin duda vamos a seguir trabajando en Castro para tener este tipo de experiencias con todos los niños. Al final, el objetivo que nosotros queremos es que se divierta jugando con nuestra línea de producto, con Beyblade, que vivan diferentes tipos de atributos que tiene la marca que contaba Juan Equipo, esta competencia sana que como Mateo mencionaba, pues bueno, este año tomamos la oportunidad de ir con Mateo a representar en un campeonato mundial. El próximo año, sin duda, vamos a querer hacer algo para México. Lo único que nos puede adelantar es que en la temporada 2 de Beyblade hay ciertas referencias a México. Entonces, bueno, pues queremos ver qué podemos llegar a tener por ahí, sin duda, para el verano de 2019. Igual como lo vieron en el Parque Toreo, bueno, pues queremos seguir atacando y llegando a más niños de la República Mexicana y pues tener una sede que sea digno de tener un torneo nacional. A eso estaría increíble, porque en serio es cuando nos damos cuenta de la pasión y la cantidad de niños que están enamorados de este juguete, que ya es un deporte, que ya los vemos concentrados, apasionados, viendo cuál va a ser la estrategia y sabiendo que esto da algo más allá que solo un momento de diversión. Totalmente, de hecho justo mencionabas esta parte como estrategia luz y era justo parte de lo que Mateo nos contaba estando ya en París, ¿no? De cuál era su estrategia para prepararse en el campeonato mundial. Y bueno, como sabe Mateo, muchos fans de Beyblade, pues al final con esta línea que tiene tres diferentes piezas, pues tú puedes ir, Hernán, personalizando tu top para adecuarlo a la estrategia que tú quieras seguir, ¿no? Si es de balance, si es de ataque, si es de estabilidad, bueno, al final del día tú vas a poder ahí ir eligiendo y tiene, tiene su chiste, ¿no? El poder jugar con Beyblade y bueno, así competir con otros Beymasters. Está increíble. Y Mateo, ¿algo más que nos quieras regalar de tu experiencia que ha de haber sido maravillosa? Ser uno de los mejores del mundo es algo que obviamente te felicitamos y te echamos muchas porras para que sigas ahí. Sí, tengas más éxitos. Dinos algo más que nos quieras compartir con todos los juego amigos de este, esta hermosa experiencia y este gran torneo. Sí, lo que me gustaría compartir, que es la mentalidad que yo traigo y que creo que es la mentalidad correcta, es que igual y no todos ganamos el torneo ni el nacional ni el mundial, pero todos somos ganadores. La valencia y vemos en nuestro máximo esfuerzo cuando jugamos y eso es lo importante y yo al menos, yo me divertí mucho haciendo lo que me gusta hacer. Entonces, no me siento para nada decepcionado con el resultado. Que increíble, Mateo. Y de nuevo, muchas, muchas felicidades. Eres un orgullo para no solo todos los jugadores, sino para todos aquellos que luchan por tu sueño, que a veces es difícil que te digan, no, ¿cómo crees? Y ya vemos que puedes llegar hasta el otro lado del mundo. Muchas felicidades. Y Alejandro, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues Luz, nada más que agradecerte por tu tiempo, a Mateo también, la verdad de, pues nada, reforzar que al final este tipo de experiencias, nosotros por parte de Hasbro lo que queremos es seguir innovando, seguir llevando, tener al siguiente nivel, esperen muchas noticias por parte de nosotros. Vamos a estar utilizando nuestra, todavía mucho más hacia lo que es 2019, si bien es una de las aplicaciones a título personal que más me gusta que tenemos dentro de la compañía. Sin duda vamos a estar llevando las batallas ahora a un siguiente nivel, pero sobre todo a cada una de las casas, y la aplicación tendrá algo que ver bastante relevante el próximo año. Entonces, pues nada, agradecerte una vez más tu tiempo y a Mateo por este espacio y, pues bueno, que cualquier cosa estamos en contacto y con mucho gusto estaremos compartiéndoles todos los planes que vienen para Bebe en el siguiente año. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Mateo, a Alejandro, fue increíble vivir con ustedes lo del torneo, es increíble saber hasta dónde está llegando México en un evento tan bello, tan internacional. Muchas gracias y pues esperamos muchas más sorpresas. Yo soy Luz, estos juegos, juguetes y coleccionables, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias.